Bienvenido al video de enlaces personalizados en Watafor. En este video vamos a aprender cómo crear enlaces o links personalizados dentro del perfil que ya personalizamos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que vayas y lo veas. Y nada, comencemos con este tutorial. En esta página fue donde nos quedamos la vez anterior. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Vámonos a igual editar páginas del comercio. Yo quiero mostrarles ya, porque ya sé que ustedes van en vía de ser pro en Watafor, atajos. Entonces, además de ir a editar comercio y dentro de editar la página del comercio, me encuentro con la opción de links personalizados. Acá. Links personalizados. Voy a llegar acá y empiezo a crear mis links. También quiero mostrarles que hay un atajo. Desde la página principal de mi comercio, acá hay un atajo que dice links. Vamos a entrar también por acá. Y ya llegamos a la parte de crear enlaces personalizados. ¿Qué me permite crear un enlace? O sea, si, por ejemplo, no tienen una página web o tienen una página web, pero quieren usar la página que se crea en Watafor como página en sus perfiles de Instagram, de Facebook. Y por lo general se está poniendo como en mucha tendencia poder crear esos links que te llevan a páginas como Linktree o páginas similares que te permiten como crear más de un link en tu página. Acá también lo puedes hacer en tu perfil, además de formularios que lo vamos a ver en videos más adelante. En este momento, como es algo súper sencillo, vamos a ver cómo crear enlaces personalizados o links personalizados. Simplemente le damos crear. Entonces vamos a escribirle acá, mira este video. Y vamos a dar una URL de YouTube. Y simplemente lo que vamos a hacer es añadir la URL a donde queremos destinar a los visitantes. Yo tomé simplemente un video de YouTube y le voy a dar, nada, añadir link. ¿Puedo resaltarlo o no puedo resaltarlo? Entonces primero vamos a añadir uno normal, donde me va a llevar a este video de YouTube como tal. Veo cuántos clics tiene, si es visible o no es visible y puedo quitar y editar esa información. Si volvemos acá, nos vamos a encontrar que ya aparece acá enlaces y dice, mira este video. Si le doy acá, clic, me va a llevar a el video que está aquí. Es un video como tal de hamburguesas que yo simplemente hago la referencia dentro de mis enlaces. Bien, ¿qué más puedo hacer? Ejemplo, si yo tengo, no sé, un concurso en Instagram y yo quiero que las personas vayan a un post directo de Instagram. Yo también puedo hacer un enlace personalizado. Por ejemplo, yo puedo crear un enlace y dice, enlace del concurso. Añado en la URL y este sí lo voy a resaltar. Voy a añadir este enlace que está acá, enlace del concurso. Acá está en arque amarillo. Si se fijan, yo le di clic y ya me aparece un clic acá. Pero algo importante es que realmente puedes añadir el enlace que sea. Puedes añadir el enlace de un PDF para descargar, de algún manual de instrucciones, de un video instructivo, de un video tutorial, prácticamente de lo que tú quieras. Y realmente esto es un complemento a la página de tu comercio. O sea, realmente esto es como para crear enlaces que te lleven a diferentes cosas y puedas reutilizar Wataford para otras funcionalidades, además de los formularios que es mucho más adelante y un poco más avanzado y es como tal el centro o el corazón de Wataford. Esto es como adicionales. Si se fijan, acá me aparece como un circulito que titila, que me dice que queda hasta el enlace del concurso. Si le doy clic, me lleva directamente a el Instagram del poll, de la publicación. Y para eso funcionarían los enlaces personalizados. Puedes crear. Realmente son ilimitados los enlaces. Vamos a volver acá a links. Tengo dos. Y me va a mostrar acá que ya le he dado clic una vez y una vez. Y él me va contando los clics de las veces que están visitando los enlaces dentro del perfil. Hasta aquí vamos a hacer este video porque ya aprendimos a crear enlaces dentro de Wataford. Realmente es muy sencillo. Los enlaces los vamos a ver en el perfil. Aquí está el perfil. Los vamos a ir viendo por acá. Hay otra forma de mostrar los enlaces, que es con otra vista del perfil. Simplemente vamos a ir acá, editar página del comercio. Y vamos a cambiar el tema. Vamos acá, editar tema. Y vamos a poner la vista resumida. Y le vamos a dar guardar. Y se va a ver totalmente diferente el perfil del comercio. Ya no va a aparecer hacia abajo, sino de un bloque y otro bloque, que es la versión como detallada. Esta es la versión resumida, donde van a ir apareciendo hacia abajo todos los botones. Ahora sí, hasta acá este video. Cualquier duda que tengan, déjenle en los comentarios, denle like al video si les gustó. Y si tienen algún tema en particular del que quiera que hagamos un video explicando algo a detalle de Wataford, adelante. Escríbanlo por allí y los estaremos revisando y preparando material para eso que nos comenten. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.